¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y para los que aún no me conocen, mi nombre es Nati. Y bueno chicos, el día de hoy quise traerles un video tecnológico, ya que hace bastantes meses no se los traía. Ustedes saben que son quizás recomendaciones de aplicaciones o cómo editar tal cosa, cómo editar tal otra. Entonces en el día de hoy les quise traer las mejores o las que yo considero las mejores aplicaciones para historias. Bueno chicos, la primera aplicación que les quiero recomendar el día de hoy para historias de Instagram, o bueno, sirve para muchas cosas obviamente, pero para historias, perfecto. Es la aplicación de Vicus o Becus, no sé cómo se pronuncie, no me vayan a regañar, pero no sé cómo se pronuncie. Aquí se las estoy mostrando en pantalla, es esta de acá, o sea, esta aplicación, miren nomás. Vamos a meter a ella y ella nos va a hacer como un pequeño clip de varios videos o de varias fotos. Miren el ejemplo, que yo me meto esta de acá. La historia va a tener sonido, solo que ustedes no están como escuchando, pero la historia va a tener sonido. Cada plantilla trae un sonido diferente, trae un movimiento diferente. Entonces nos vamos a la galería y vamos a seleccionar las fotos o videos que nosotros queramos. O sea, a mí me encantó cuando yo descubrí esta aplicación, me encantó. Miren que acá tiene la opción para cambiar la música, tienen bastante, es gratis, obviamente hay unas plantillas y hay una música que es paga, pero esto, todo lo que yo les voy a mostrar es gratis. También la opción de texto, miren, acá ustedes pueden escribir lo que deseen. Por acá les quiero recomendar esta que se llama Histories Edit. Esta es un poquito más sencilla, básicamente es como para organizar imágenes. Miren por ejemplo, acá trae como esta opción y pues obviamente el que dice Pro es porque es versión paga. Y por ejemplo aquí hay varias plantillas, me voy a meter a esta. Ahí, ahí ya está el fondo seleccionado y podemos añadir la foto que nosotros queramos. En la parte de arriba, como ven, podemos modificar texto. Entonces esta es una aplicación más que todo como para imágenes, no es tan divertida como la otra, digámoslo así. Pero, ¿por qué se las recomiendo? Porque es una aplicación que aunque sea para imágenes, el contexto de la aplicación es muy bonito, me parece a mí. Las plantillas también son muy bonitas y el tipo de letra que tiene también. Y la siguiente aplicación se llama Tubal o Tubal, no sé cómo se pronuncia. Esa aplicación me encantó porque las plantillas son muy bonitas, tienen bastante color. Las que pueden estar viendo que tienen la coronita, obviamente es porque es versión paga, pero independientemente hay una versión gratuita que son súper bonitas, por ejemplo. Miren, por ejemplo, esta de acá es como para hacer collage, o bueno, no collage, sino para incluir dos imágenes. El fondo me gusta mucho. O sea, como pueden ver, a mí me gusta más este estilo como de papel rasgado, un poquito vintage. Entonces, si a ustedes les gusta también este estilo, esta aplicación les va a gustar mucho, o por lo menos estos estilos, porque también hay muchos más, les va a encantar. Y también podemos como darle diferentes filtros, en caso que quisiéramos, miren ahí, organizarla. Abajo de cada imagen, por ejemplo, podemos colocar el texto adicional, otro texto. Entonces, por ejemplo, hola chicos, parte de arriba, podemos editar color, miren. Queda muy chévere. Obviamente ahí no le he cambiado el tipo de letra, pero me encanta. Esta otra aplicación es Dazzle, o no sé si se pronuncie así, no sé inglés, no sé pronunciar, pero aquí se las traigo, ustedes la están pudiendo observar. Esta sí que me puede encantar, ¿saben por qué? Porque aparte que es para historias, también le podemos modificar la parte de portadas. Miren, esto que yo estoy moviendo, que son los circulitos que aparecen en el Instagram, que obviamente vamos a querer tenerlos organizados y etcétera. Aquí tenemos para cambiar todos. Y eso me gusta mucho porque igualmente hace parte de las historias. Acá están las plantillas, y acá me metí a esta plantilla, seleccioné esta foto que me gusta, y acá vamos a editar el texto. Listo. Aquí si quisiéramos, pues también podemos, miren, cambiar los filtros a la fotico. Yo no le voy a dejar filtro, sino que lo voy a dejar así. Próximo taller online, como para darles un ejemplo, ¿no? Y en la parte de arriba hay un ojito que es como de que cómo se nos va a ver. Esta aplicación me gusta muchísimo porque no es totalmente estática, o sea, no es solo la foto y ya, sino que es también con movimiento. Miren cómo queda. Entonces, díganme si obviamente no van a preferir ver una historia en movimiento a ver una foto súper estática, obviamente. Entonces, esta aplicación me encanta. La última aplicación que les voy a recomendar es Estórico o Histórico, no sé, no sé, ya saben, mi pronunciación pésima, pésima, pésima. Pero estas se las tenía que incluir porque es una de mis aplicaciones favoritas para historias, miren. Esta también trae tanto imagen estática como también imagen en movimiento. Miren, por ejemplo, a esta y tú la puedes, esta es una plantilla, obviamente tú pues puedes cambiar la plantilla. Miren, yo acá adecúo la imagen, más o menos, que se vea pues el rostro y miren la forma que le da. Y miren la forma tan bonita que le da. Obviamente hay mil, mil, mil plantillas más. Podemos también acá, miren, va cambiando el color del fondo, que eso me gusta también muchísimo. Podemos añadir texto, podemos añadir otra imagen. Les quiero incluir en este video la aplicación Nichi. Esta, o sea, mirenle la temática a esta aplicación. Parece, es una aplicación asiática. Mirenle, obviamente, el idioma. Bueno, ahí no están pudiendo ver, de pronto por la cámara, pero sí, sí. Es una tipografía, es un tipo de letra, pues, asiático. Entonces, miren, está como para imagen solito o también para hacer collage. Me parece divino. Los fondos son muy sencillos. Las plantillas son también como sencillitas. No trae tanta vaina porque cuando trae tanta cosa como que se satura. Y no se ve bien. Acá ya añadí la primera foto, ahora añadí la segunda. Pero estoy adecuando un poquito el recuadro para que no me quede tan grande. Y puse la tercera imagen. A mí me gusta, ¿por qué? Porque adicional de que hace el collage, ella solita le cambia el filtro. Obviamente, en caso de que tú quieras. También le puedes ir cambiando los marcos. Y bueno, mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. En realidad, espero les haya gustado, les haya servido. Ya saben que cualquier duda o inquietud, sugerencia de video, me la pueden dejar por ahí abajito en la cajita de comentarios. Que yo siempre les voy a contestar. No olviden pasarse por el Instagram. Tampoco olviden suscribirse a este canal. Que se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!